Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos nuevamente al canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo el video donde les voy a compartir el kit de inicio de consultora independiente de belleza de la compañía Mary Kay. Así es amigos, recientemente su amiga Mónica pues decidió inscribirse como consultora independiente de belleza y elegí la compañía Mary Kay por varias razones. Así que vamos a comenzar con el video, pero si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido del canal, me encantaría muchísimo que seas parte de esta familia. Suscríbete, está súper súper fácil, solamente le das clic en el botoncito rojo que está aquí abajo, o quizás está aquí abajo, no estoy segura en cuál de los lados de la pantalla. Y es completamente gratis. Y también recuerda activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas absolutamente de ninguno de los videos que ponemos todas las semanas. Y ahora sí, vamos a comenzar. Esta es la caja que me llegó de Mary Kay, miren, está súper súper grande, no me la esperaba así, de verdad, tan grandota. Y luego también les quería decir que me llegó muy muy rápido, así que no se tardó más de dos días. Y ahora sí, pues vamos a abrir la caja y ver qué es lo que nos trajo. Amigos, yo ya abrí la cajita para pues avanzar con el video y me encantó muchísimo todo lo que vino. Miren esta hermosura de caja, chicas, que cuando usted la abre, pues este banner se, como que se abre también, valga la redundancia. Y pues lo que dice es, today is your day, hoy día es tu día. Y trae muchas cosas que enseguida les voy a mostrar. También me trajo este hermoso bolso que está súper súper grande, súper súper bonito, pero quiero que vean el diseño interior en un momento más. Trajo muchos muchos productos como catálogos, información sobre cosas que tú puedes hacer para ayudarte en tus ventas. Trajo este, como un flyer, cuando haces las fiestas, las famosas fiestas de Mary Kay. Trajo también este libro de acá. Y bueno, ahora les voy a mostrar paso a paso todo lo que vino. Lo primero que viene, ni bien abres tu cajita, es esta tarjeta que dice Hello Gorgeous. Está súper bonita, me gusta el diseño y está de un excelente material. Y luego lo vamos a abrir. Y pues tiene nuevamente el banner, como en la caja grande que les mostré hace un momento. Ahí está. Está muy muy bonito y dice, pues, bienvenido al negocio, a tu negocio de Mary Kay. Y bueno, también dice, a ver, vamos a ver. Perdón. Te habla sobre la compañía, hace cuánto tiempo fue fundada y te dice que ahora es el tiempo para ti, para que tú desarrolles, pues, tu carrera en esta compañía. Y bueno, luego, después de la tarjetita, también me vino varios, como cartas de bienvenida. Y saben lo que me gustó muchísimo, es que como ustedes pueden apreciar ahí, déjenme ver, está en español y en la página de acá está en inglés. Así que, pues, esto está súper súper bien, me parece a mí muy 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 importante que lo tengan en los dos idiomas. Y otra cosita antes que me olvide, les quería aclarar que este kit de inicio de Mary Kay es para los Estados Unidos. No sé en otros países, ustedes comentenme qué es lo que viene en un kit de inicio, si es que conocen o son vendedoras independientes de los productos Mary Kay. Y acá también, pues, te están felicitando por haberte decidido a ser parte de esta compañía. También me vino este libro de la historia de Mary Kay, que es la fundadora de esta compañía. Aún no lo leí, pero, pues, cuando tenga un momento lo voy a hacer porque da mucha información importante. Luego también me gustó que me llegó esta agenda de acá, está súper súper bonita. Está bien fuerte esta cobertura y ahí, pues, dice 2018-2019. Lo que me gusta es de que tiene muchas frases motivadoras y varias cosas que te van a ayudar a organizar, pues, tu negocio de Mary Kay. Así que esta agenda está bonita y luego de acá también tiene por cada semana para que tú organizes tu tiempo, tus citas y también tiene el planeador mensual. Déjenme que lo vea por acá, lo vi yo. Acá está, por ejemplo, este es de mes de diciembre. Así que, pues, con esto te vas a organizar muy muy bien. Otra cosa que me encantó es que me enviaron muchísimos catálogos, ¿no? Me enviaron 10, así que, pues, esto está súper súper bien. Ya de inicio tienes muchísimo material para poder compartir en el trabajo, con la familia, con amistades. Así que, pues, 10 catálogos me parece muy bien. Y acá dice que es de la edición Fall, así que me imagino que este, pues, va a durar hasta antes de Navidad. Luego también, pues, te mandan mucho material donde te dicen, te brindan ellos varias otras opciones para tú crecer tu negocio. En este caso, este de acá es para que si tú decides comprar inventario, o sea, tener productos ya en casa y no estar pidiéndolos. Esto es donde te explica, pues, cómo puedes comenzar y los premios que puedes obtener. Así que esto está también súper interesante. Me gustó. Y luego les voy a mostrar el bolso. El bolso que, como les digo, está súper bonito. Está bien, bien grande. Ahí dice Mary Kay. Pero miren el interior. Miren este hermoso diseño. Ah, dígame si no está hermoso. Está súper bonito. Y tiene como estas mallitas, compartimientos, pues, para que cuando tú hagas tus fiestas puedas poner tus productos acá y los puedas transportar fácilmente. Así que esto me ha gustado. Chicos, les cuento que yo no he hecho aún ninguna fiesta. Recién acabo de recibir este paquete hace una semana. Y también les voy a decir el costo por si ustedes están interesados en saber. Así que, bueno, este es el bolso. Y miren, tiene acá otro bolsillo extra. Y por acá también otro bolsillo extra. Así que, vamos a continuar. Lo siguiente que les voy a mostrar es este binder o folder. No sé cómo le conoce usted. Y está súper bonito. Miren el diseño interior de corazones. Y luego esto de acá es para que cuando esté gordito, con muchos papeles, ¿verdad? Pues, se queda así. Déjenme que lo ponga acá para que lo vean. Ahí está. Ahí se ve mejor. Y luego también para poner en el binder, me enviaron esta información de acá. Que aún no la he leído. No lo he abierto todavía. Pero me imagino que te están compartiendo diferentes estrategias para que tú puedas ser exitoso en las fiestas, pues, de Mary Kay. Y luego también, pues, me enviaron, esto es para cuando ya haces tú la fiesta. Este es el producto estrella que ellos venden. Y este es el producto por el cual yo decidí hacerme vendedora independiente. Es excelente. Este es para el cuidado de la piel. Me ha gustado muchísimo. Yo lo comencé a usar. A mí me lo regalaron en el mes de junio. Y, pues, en las pocas semanas estaba enamorada de este producto. Me gustó muchísimo. Y este, como les digo, es el producto estrella de Mary Kay cuando haces tus fiestas. Y luego, pues, puedes ofrecer otro tipo de productos también. Pero el set está muy, muy bueno. Y también, para que hagas tus fiestas, pues, te viene este como cartillas para que las clientas o posibles clientas, pues, puedan poner el tipo de piel que tienen. Y información sobre sus preferencias. Como les decía, pues, también me vino este banner que tú lo vas a utilizar cuando hagas tus fiestas. Perdón, en la luz. Ahí está. Y, pues, como pueden ver, es de un cartón súper, súper grueso. Y nada más lo vas a poder colocar en cualquier rinconcito donde hayas decidido hacer las fiestas en tu casa. O sea, en la casa de alguien más. Continuando, pues, me vino también esta revista de acá donde ya la leí. Y habla mucho de historias de otras mujeres, pues, que han triunfado con la carrera de Mary Kay. Bueno, en Mary Kay tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes ser vendedora independiente, como es mi caso. Y, en realidad, bueno, yo lo hice porque deseo comprar los productos para mi uso personal. Pero, quién sabe, más adelante, pues, aprenda un poquito sobre lo que son las fiestas. Y también decida venderlos a algunos familiares o a personas que trabajan conmigo o amistades cercanas. Vamos a ver. Pero, la verdad, que es una compañía muy, muy bonita. Me ha gustado bastante. Y luego, bueno, te viene esta tarjetita que está en inglés y en español que te explica cómo hacer tus fiestas y ser exitoso. Luego, también ellos tienen otros productos que venden. Ay, perdón. Otros productos que venden, aparte de la inscripción, que te van a ayudar a mejorar tus ventas o a incrementar tus posibles ventas. Si ustedes desean, yo les puedo hacer otro video más de cuánto es la inversión total, en realidad, aparte del kit de inicio. Bueno, esto es como les digo para los Estados Unidos. Y acá te mandan información sobre eso. Y luego, ya pasando con la cajita. Y, bueno, antes de enseñarles todos los productos que me vinieron acá, les cuento que el kit de inicio cuesta 100 dólares. Cuesta 100 dólares todos estos productos que ustedes acaban de ver. Más tienes que pagar los impuestos y el envío. Así que, en mi caso, porque acá en los Estados Unidos cada estado es independiente, yo pagué 115 dólares por todos estos productos que ustedes acaban de ver. Y, bueno, acá, luego, para seguir mostrándoles, es donde te explican la carrera de éxito de Mary Kay. En este folletito te explican todas las diversas carreras y lo que significa vestir los diferentes trajes que ellos tienen, como pueden ver ahí. Y también cómo poder obtener el famoso Pink Cadillac o el carro rosado. Y también tienen otra serie de autos que yo no sabía, no tenía conocimiento. Así que hay mucha información. Y me gusta que está súper, súper detallado. Pasando ya por aquí, a ver, acá, esto sí que no lo he abierto, recién lo voy a abrir con ustedes. Ah, oh, son plumoncitos y también las tarjetitas. O cuando tengas, ya sé, cuando tengas tu fiesta, pues ahí vas a poner el nombre de cada una de las personas que está asistiendo. Para que sea como que más personalizado. Y ahora no quiere volver, oh, ahí está. Luego después veo que acá me ha venido este pequeño sobre y como pueden ver ahí tiene muestras, o perdón, probadores, así se llaman, ¿verdad? Para diferentes cosas. Estas son para sombras, tiene para lo que son. También es muy conocidos y muy famosos en Mary Kay los rimeles o mascaras. Así que esto de acá y por acá tiene algunas muestras de maquillaje, chicas. Yo no he usado el maquillaje de Mary Kay, solamente tengo un rimel y un labial. Pero como les digo, lo que a mí me encanta son las cremas, el producto del cuidado del rostro. Especialmente que yo ya tengo más de 40 años. Bueno, y acá te viene este papelito que es para limpiar. La verdad que son muchísimos productos. Voy a continuar ahora. Este de acá es el desmaquillador de ojos que también lo vengo probando y me ha encantado. Este no es grasoso, no, well. Y luego me han enviado este rimel, me parece que es un rimel. Ahí está. Y luego este Time Wise que es el producto estrella, como les digo, ellos me lo han enviado porque yo tengo que hacer pues las fiestas, si es que deseo, obviamente. Y ellos tienen lo que son para el cutis graso y para el cutis seco. Así que me han mandado varios de estos productos. Estos son las limpiadoras. Estos de acá son las cremas de día. Me parece que estas son las cremas de día. A ver, permítanme para que ustedes lo vean súper bien. Igual una para el rostro grasoso y el rostro seco. Luego me han mandado la crema de noche de la misma línea. Como les digo, esta línea de acá es la línea estrella de Mary Kay. Es lo que ellos más venden. Y a mí, como les digo, me enamoró el primer mes que lo utilicé. Luego ellos han enviado la crema de noche, perdón, la crema de alrededor de los párpados. Esta de acá también está súper buena. Este es un polvo suelto que aún no lo he probado. Voy a ver si pronto pues lo estamos probando. Y luego por acá, estas son las CC Creams que me han enviado varias. Y me gusta porque no las he probado aún, pero tienen protector solar. Y yo me imagino que son de distintos colores, ¿sí? Para que tú puedas tratar pues en distintos rostros. Son como BB Creams. Así que ahí están. Me mandaron cinco de estas. Estos son los tray cuando haces tu fiesta para que puedas poner la, por ejemplo, la crema de día, la crema de noche, la crema de ojos, la CC Cream o BB Cream. Cosas así. Y luego estos son este de espejos. Que no los voy a abrir porque si no se nos va a hacer muy largo el video. Pero estos son espejitos para que las personas pues se puedan ver cuando hagan sus tratamientos. Luego me mandaron recibitos. No los había visto ahí por si quieres vender. Les quería comentar. Todas las ventas que haces le tienes que agregar impuestos. Ok. Y donde yo vivo en Wisconsin es nada más 5%. Es un estado muy económico. Y luego también me mandaron. Esta es otra de los productos estrella de Medicaid. Que aún no lo pruebo. Que es la Satin Cream me parece que se llama. Es una crema de manos. Y está súper, súper buena. He oído muchos, muchos comentarios. Aún no la he probado. Y es un sistema pues que tienes el jabón, el exfoliante, perdón. Y la crema. No se ve ahí absolutamente nada. Déjenme que se lo saque. Es esta de acá. Se llama Satin. Y lo tienen uno en fragancia de limón. Y me parece uno sin fragancia. Si es que mal no recuerdo. Por lo que he estado leyendo. Ahí está. Y bueno, ya para terminar chicos y chicas. Les quería contar que el día que yo fui a una reunión que me invitaron. Después de que yo usé mi tratamiento y me gustó. Y quería comprarlos. En realidad yo quería comprar más productos. Pero luego me animaron a inscribirme. Como les contaba. Luego me animaron a inscribirme. Ese día que yo asistí a una reunión. Estaba una directora nacional. Así les llaman. Y ella me obsequió este set chicas. Que tiene un valor de 110 dólares. Que son las cremas que yo les digo que a mí me encantan. Y las que estoy usando actualmente. Así que pues a mí en realidad esto me ha salido súper súper bien. Tengo muchísimos productos para mi uso. Quizás esté vendiendo algunos aún no lo sé. Y nada. Pues ahora sí les voy a hacer una vista total. Y ya voy a despedir el video. Amigos cuéntenme qué les pareció este video. Qué les pareció este kit de inicio. La verdad que yo quedé fascinada. Porque me vinieron muchísimas muchísimas cosas. Y también les quería decir. Pues de que si ustedes están en Perú. Porque muchas personas me ven de Perú. Mis compatriotas. En Perú yo tengo una amiga que es directora de Mary Kay. Y ella estará muy muy feliz de ayudarlos. Si es que ustedes tienen alguna consulta. O preguntas sobre los productos Mary Kay. O si están interesados en hacer la carrera Mary Kay. O también si están interesados en vender los productos Mary Kay. O comprar los productos Mary Kay. Así que yo les voy a dejar en la cajita de la descripción. La información de mi amiga se llama Maribel Loaiza. Y díganle que van de mi parte. Ya saben si están en Perú. Y pues nada. Gracias una vez más por estar aquí conmigo. Regálenme mucho amor. Denme sus likes. Coméntenme pues qué les han parecido los productos Mary Kay. Si los han utilizado alguna vez. O quizás si no los conocen. Y también pues yo los espero todos los días. En Instagram. Y en la página fan de Facebook. Así que los links se los voy a dejar en la cajita de la descripción. Gracias. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós amigos. Adiós. Gracias por ver el video.